Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate, déjode, esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era, Momocronicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo, ¡anda! Bien fuerte el aplauso Cierra esta etapa ¡Paroístas Celestinos! Esta historia comienza en un siniestro hospital ¡Psiquiátrico! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! En un hospital Un oscuro anochecer justo antes de la primer tormenta de primavera Nombre de la paciente Lewis Abril Diagnóstico parcial Trastorno disociativo de la realidad con episodios alucinatorios Gravedad aparente Alta No, 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 eso no se sabe ¿Peligrosidad? Mija, no es peligrosa ¿Te ves el padre? Sí, y le puedo decir que todo esto es un montonazo Le repito, mi hija no es peligrosa El diagnóstico no dice lo mismo, señor A ver, le gusta inventar historias ¡Historias! ¡Ah, ah! ¡Historias terribles! Son un poquito alternativas ¡Asustan! No, nada de eso, no ¿Y vio los dibujos? ¡Ah! Macabras Es una nena, no sabe lo que hace Como el padre Maggie ¿Quién es ella? Margarita Maggie Mi hija mayor La cuerda Maggie ¿Qué? En el barrio me dicen así Maggie la cuerda ¿Y la otra? Lorina ¿Lora Tadina? Lorina Lori, Lori está bien A ver, doctor Yo sé que Abril puede tener momentos... Eh, complicados ¿Usted sabe por qué la trajeron aquí? No No sabe Algo de la escuela Podría respondernos Señor ¿Usted sabe lo que es el Frabulloso Día? No ¿Y un Chabberwocky? Bebida energizante Su hija se cerró en el ropero del sótano de la escuela Y a un compañerito con ella Lo obligó a permanecer en silencio Mientras le decía que el Frabulloso Día se acerca Y que hay que cumplir la profecía Son juegos infantiles Que si no, un monstruo enorme iba a venir e iba a matar a todo el mundo Juegos infantiles, creepy Empezando por la maestra, señor Tenés que empezar por algún lado, ¿no? No, no No es la primera vez que sucede algo así Tiene asustados a todos los niños Y niñas ¿Eh? Que tengo asustados a todos los niños y niñas Pero yo no quería hacerlo No quiero hacer cosas que asusten a nadie Pero no puedo evitarlo Ven, ven ¿Qué dije yo? Es una santa la niña, una santa Tranquila, mi amor Ahora nos vamos nosotros a casa Sin tus hermanas Igual en persona Permiso, señor Tenemos que hacerle unos estudios a la criat Paciente Abril, te vamos a hacer unos análisis Que van a definir cuándo te vas Y si te vas Bueno, pero ¿Pero puedo preguntar algo? No Bueno, sí ¿Por qué se llaman así? ¿Así cómo? Por ese nombre ¿Abril? Sí ¿Cómo que por qué? Hija, yo te puse nombre No Te he equivocado de hija, señor ¿Cómo me voy a equivocar de hija? Ay, bueno, puede pasar ¿Y ahora que la miro bien? Maggie es tu hermana, es Abril No, yo no me llamo así ¿No sos Abril? ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es... Alicia Se abre el cielo ¡Estalla la locura! Sean bienvenidos y bienvenidas a este extraño viaje En la desordenada y maravillosamente de Alicia Una niña alucinada Paso otra vez Simple ansiedad Su corazón se acelera al respirar Su realidad Oscuración Comienza a ver tras la bruma ese lugar ¿En dónde está? De pronto el cielo aclaró Todo se vuelve el color Ahora me mandando la sensación Un mundo de maravillas para ver Dónde, cómo y cuándo Ya no importa Ya no importa Ya no importa Hay más para recorrer Adelante Es tu lugar El que soñaba Es el momento que esperaba Aquí llegó Hay una celebración Puedes sentir la emoción Que te recorre de cuerpo entero Mis personajes a tu alrededor Por fin Por fin El momento es hoy Oh, 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 oh Completamente alucinante Tu tiempo es solo Esa noche Abril quedó internada Y su familia no pudo hacer nada para evitarlo Horas más tarde en la habitación donde la hospedaron Hola conejitos, ¿a vos también se cerraron? ¡Es tarde! ¿Qué haces con ese reloj? Los conejos no usan relojes ni chalecos ¡Es tarde! Uf, ya sé que no nos queremos pasar como el año pasado ¡Es tarde! Ufa, te bailás todo Gracias, beba ¡Es tarde! ¿Para qué? ¡Estamos encerrados! Papá Charlie, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando un local ¿Qué tipo de local estamos buscando? Una barbería Ah, papá, ¿no te parece que no da? Acaban de internar a tu hija, ¿estás pensando en un cambio de look? No es para eso, Maggie Es para ayudar a tu hermana Pero papá, no está comprobado científicamente que un corte de pelo arregle un problema psicológico Aparte, ella tiene que venir a la peluquería No podés ir y llevarle vos uno de regalo A menos de que hablemos de pelucas Abril usa peluca, Charlie No usa peluca, está loca, no está pelada Maggie, no hable así de tu hermana Pero es esto, es acá, ahí Sweeney Todd El barbero asesino Esperen ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Le pedís que... Ah, ya sé ¿Le pedís que te corte las puntas y terminás con un carré? Esperen Sweeney Todd Yo escucho un montón de historias sobre ese tipo ¿Qué historias? Dicen que antes, cuando era un niño, era normal Tranquilo y querido por todo el mundo Hasta que un día, en la juventud empezó a comportarse de forma extraña Nadie entendía que era lo que le ha pasado Decía que veía cosas que nadie veía Miren, un químico Murmuraba locuras Salsa Holder Videt Y sufría ataques La gente empezó a tenerle miedo Policía, policía Hasta que un día, se fue de viaje y desapareció Pasaban los años Y la gente pensaba que él nunca iba a volver Pero regresó Otra vez tú aquí Decía que había cambiado Y lo parecía Pues hablaba normalmente Pizza con muzarella Y ya no sufría ataques La gente que lo conocía se había puesto muy feliz Pero... ¿Pero qué? Pero se había vuelto... ¿Qué? Muy mentiroso Quita la mano, coño Me acuerdo que estaban todos a los gritos ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Y yo, tranqui en la barra Tomándome un drink Un cova lebre Por supuesto Pensando Lo que es la libertad de los pueblos, ¿no? Cuando de repente Se me aparece este muchacho Ernesto El Che, el Che Guevara Y me dice ¿Qué haces, Che? Y yo le digo ¡Acabó! Y está Nos pusimos a hablar una cosa La otra Y ¿sabés qué se me ocurre decirle? Vos Tenés tremenda cara de camiseta Y el tipo ¡Nas que ver! ¡Nas que ver! Todo negado El sorete Y ahora ¡Mirá! Por todos lados Vas a una marcha ¡Pumba! Más camisetas del tipo ¡Qué bombilla de mate! Vas a una movilización en el ¡Yaba! ¡Túquiti! El tipo ahí La cara sobre poliéster ¡Nada! Pensar que uno le dio la idea ¡La plata que habrá hecho! Como esas Miles de anécdotas por allá ¿Viste cuánto conozco tu país, Yulimir? Pero señor Que usted me está hablando de Cuba Y yo soy venezolano ¡Caman cajada, Yulimir! Yulimir ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Clientes! Lo veo Pero no lo creo Eh, buenas tardes Disculpe Deberá darnos un momento Estamos discutiendo unos asuntos de negocios acá con mi empleado Esperamos, por supuesto ¿Pero tú qué estás haciendo? Es importante Que no huela nuestra desesperación, Yulimir Uno, dos, tres A doscientos el corte Son seiscientos en total Más el descuento que nos van a pedir Y que por supuesto Le vamos a dar, pues Miseria Son quinientos, Yulimir Quinientos pesos Se acabó la pobreza Pero con quinientos pesos no hacemos nada Tenés razón, Yulimir Pero y si te digo Quinientos pesos en Buenos Aires Ah, somos ricos ¿Vos tenés frex? No la tramité Uy, qué clase de inmigrante Soy Yulimir Bienvenidos, estimados a mi barbería ¿Ustedes son y todos? Sí El famoso barbero Estábamos por cerrar Pero haremos una excepción Y les atendiremos Ah, los presento Yulimir, mi colaborador Él estudió con los maestros peluqueros de La Habana Que La Habana está en Cuba Y que yo soy venezolano Van a querer corte de cabello Afeitarse o rebajarse la barba ¿Usted tiene pelucas? Claro Queremos una para mi hermana menor Es mentira, no Tenemos algunas en el fondo del local Salí por la puerta de atrás Y conseguí algunos perritos ¿Perritos? Sí Bien peludos Ya viene Yulimir con las pelucas Mientras tanto Podríamos empezar con los cortes Disculpe, señor Pero no buscamos pelucas ¡Yulimir! Volvé Tampoco buscamos cortes de pelo Si vienen a vender algo Olvídense No tengo un mango Mis únicas pertenencias Son este local Y Yulimir ¿Eh? No, vengo acá Porque necesito ayudar con una de mis hijas Va a visitar yo ¿Cuánto hay? No, no es eso No es eso Y hago precios por cuidar a las dos Yulimir me ayuda Sabe mucho de cuidados Trabajo con pingüinos bebés en Haití Que soy de Venezuela ¿Vos querés cenar hoy? Quiero cenar esta semana Entonces seguime la corriente Que yo sé negociar Tres años Tres años Trabajé con pingüinico Todos bebecitos ellos Si no sabré yo De cuidado de criatura No, no, no me entienden Firmada Y aparte tenía una letra Que se parecía a la de ¿A la de quién? ¿Sabes qué? No importa En la carta Me contaron que usted podía Acharme con mi hija Averigüe por ahí por usted Y me contaron cosas Maravillas sobre mi servicio Seguro No Cosas sobre sus viajes Su pasado Cosas que son extrañas Sí, pero Sea concreto, señor Que entre sus balbuceos El ruido de la panza de Yulimir ¡Mi panza! ¡Me mareo! Me contaron Que usted conoce un lugar Donde curan a la gente ¡Petre! ¿Qué dijo? Ustedes están buscando un pueblo, señor Un pueblo poco conocido Y al que es muy difícil llegar Y si yo le muestro un mapa Me puede mostrar cómo ir, ¿no? No es tan fácil ¿No nos puede llevar? No quisiera volver a ese lugar, pero... ¡Plata! ¡Lo llevo! Va, lo llevamos Doscientos por cabeza Bueno, quinientos por los tres Dólares Usted se come un payaso Pesos uruguayos Obviamente También les hacemos los cortes Digo Viaje a Pueblo Mister... Viaje a Pueblo Misterioso Tres cortes Quinientos pesos Incluso podríamos reverlo de los perritos Las pelocas No Con el viaje al Pueblo Misterioso Me sobra, en realidad El dinero no es un problema Aparte Yo le mero Poné el cartel de cerrado Paretamos ya mismo, familia Vamos, mi fiel cubano Venezolano ¡Vamos! Buenos Aires nos espera Buenos Aires... ¡No haga caso y muévase! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién está ahí? Yo ¿Quién es yo? Yo sé quién sos Estoy preguntando quién sos vos, Pancho Yo Soy yo Y sé que yo Sos vos Vos ¿Qué yo sos? Mi nombre es Abril ¿Solo Abril? Sí Nadie pusieron segundo nombre Pasaron de moda ¿Es ella? Es ella, sí No parece, está muy chica Es falta la mitad ¿De qué hablan? ¿Quién más está ahí? Una mitad sola no nos sirve Una mitad es más que cero mitad Y más que un cuarto también También Pero es menos que dos mitades Nadie te la cuenta vos ¡Basta! ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos nosotros ¿Vos? ¿La mitad de quién sos? Yo no soy ninguna mitad Y no sé quiénes son ustedes Es porque no los veo No No nos ves porque tenés un solo ojo Un solo nombre Un solo ojo Tengo dos ojos Y un solo nombre Alicia ¿Qué dijiste? Dije que mi nombre es Alicia Digo Abril Tú ya Me están mareando ¿Nosotres? Sí Se marean ya es culpa de las amigues Típico Como la yaiza Le escribe a Let'si Son los amigos que no la cuidan Ustedes no son mis amigues Uuuuh Veo Durísimo Te desconociste Alicia ¿Qué haces la nunca vista? Yendo a borrarte mejores Olvídate que te vuelve a prestar la cédula para ir al baile Alicia ¡Basta! No es buena idea gritar así ¿Por qué? Por eso ¡Ahora! ¡Arre! ¡Arre! ¿Quién eran esos y quién sos? ¡Llevar a otra mitad! ¡Ah! Uuuuh Parece que ahora puede vernos ¡Hola chique! Esta es la mitad amable Y aquella es la mitad grosera y sin clase Sucia Cochina Los extrañaba Malvez haré a mejores Sabelo reina ¿Quién sos vos? Vos soy yo Y yo soy vos ¿Qué decís? No te entiendo Evidentemente Estás la parte abollada ¿Vos te caíste o algo? Por el agujero persiguiendo al conejo Se abolló Se abollaste Eso me pasó a mí ¿Y quiénes son ustedes? ¿Por qué hay un gato enorme? ¿Por qué no? Soy un gatazo ¿Por qué no? Ya usamos uno el año pasado Gato pedorro ese Yo aparezco y desaparezco Willy Tenemos que ponernos en camino Es verdad ¿A dónde? Al Palacio Blanco Es verdad ¿Por qué? La profecía Es verdad ¿Qué profecía? El frabuyoso día Si vamos al Palacio Blanco Debemos partir ya Viajar rápido Y que no te reconozcan Será mejor Que te comas Esta tableta de chocolate Tiene que hacerlo ella ¿La bollada? Ella soy yo ¿Qué es esto? Menos preguntas Y más chocolate No pienso comerme esto No hay ningún lado Como ustedes Sí vamos No Tenemos que ir ¿Quién lo dice? Yo, o sea, vos ¡Soltame! ¿Cuándo van a entender Que no es buena idea Gritar así? Vamos a escondernos Y comete el chocolate Oh, si yo soy vos Soy una densa bárbara Rápido, escóndanse ¡Arre! 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 ¡Quieto, Tenfield! ¡Quieto! Pobleranos Con ustedes Sir Valentine Se dice poblanos Poblanos Con ustedes Sir Valentine La Jota de Corazones Emisario La Reina Y ex Harry Potter Recordio ¡Arre! ¡Arre callen! Gritaba por acá Éramos nosotros, señor ¡Ah! Ustedes otra vez Ya saben por qué vengo ¿Verdad? Otra vez De nuevo Así es Comunicado de la Reina Subditos Por el presente Comunicado La Reina Roja Ordenó a todos y todas Las y los pobladores Del reino A comprar entradas Para el festi De mi murga joven ¡Haz el más festi Que la corneta! ¿Qué escuché? Nada ¿No? ¿No escuché? ¿Cornea algo? ¿Acaso alguien No tiene clara la regla De no nombrar A la competencia De la reina? ¡No! Prosigo Esperen que con este No leo bien Ah, está pintado ¡Arre! El festi será este sábado El festi será este sábado Y actuarán diversas Otras murgas A las que no deben aplaudir Y cerrará mi gran Y mejor murga joven La cabezuda Entrada 50 60 en puerta 70 Antes de la 1 Más tarde de las 2 ¡Se les cortará la cabeza! Vamos a ir Y a comprar entradas Por supuesto ¡Vale! Si aprecian su vida Los veo en la pista ¡Ey! Y es hasta abajo ¿Me oyeron? ¡Sí, señor! Genial Soldados Los sorrentinos ¡Ay, aquí señor! ¡Bien! ¡Nos vamos! ¡Vamos a el fin! ¡Arre! Ya se fueron Alicia Alicia ¿Alicia sos vos? ¿Qué nos hicieron? Te lo puedo explicar Pero para eso Tienen que ir al Teatro de Verano Hasta acá la prueba de evaluatoria De los periodistas En los años 20-24 Siempre es un placer volver Espero que les haya gustado Y los esperamos en diciembre Muchas gracias ¡Ay, aquí señor! ¡Alguien! ¡ Pangaea! ¡Alguien! ¡A feminine! ¡Ma marching! Una vez más Nos encuentra al final Y un abrazo esperando Ahí está No es posible explicar Qué sentido tendrá Despedirse y desear Regresar Regresar Celestino Hoy contigo Celebrando el arte Que nunca morirá Con amigos Elegimos Compartir la misma locura En carnaval En carnaval Estar locos Estar locos Pero unidos Pero unidos Que la risa no se termine Nunca más Celestino Hoy contigo Celebrando el arte Que nunca morirá Celestino Soló Ofos ¡Gracias! ¡Gracias!